¡El centro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Uruguayo! Todos a gritarlo con Agustín Rojel Llega por arriba, señores El primero para la Celeste del Alma Uruguay 1, Bolivia 0 En Ibarra, Rojel Estaban parados de frente a la bandera Estaban irradiándose los signos Nos mirábamos con Rodrigo y decíamos La diferencia que hay de estatura Y el juego por elevación es una invitación Siempre para los futbolistas uruguayos Más allá del malón El que entró Rojel De una pieza de vértigo Sabá que puede incidir la altura también El centro para Santiago, bueno La deja el zaguero Para Rodrigo Bentangur De frente, Rodrigo ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo uruguayo! Rodrigo Bentangur Señores, un zurdazo Tremendo de nombre de Boca El de Nueva Albencia pone El segundo para la camiseta más hermosa del mundo Uruguay 2, Bolivia 0 Rodrigo Rodrigo Bentangur Otra vez la pelota quieta El despeje y el pase atrás Domina Engancha Hace pasar de largo al marcador Es todo bueno lo que hace Bentangur Apreciemos Ahí le toca la pelota Ahí la domina Una pierna por detrás de la otra Para que pase el balón Pero también para que pase la marca del boliviano Bueno y el toque atrás El zaguero que había ido de excursión A buscar el cabezazo El pisa la pelota La pasa por detrás de la pierna Va Rossi Suelta por el otro lado Viene Rodrigo Amaral Está el tercero Va Amaral Gol 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 Uruguayo Rodrigo Amaral El tercero llega a los 83 El tercero llega en el minuto número 38 Del segundo tiempo No hace Amaral El número 10 Uruguay 3 Bolivia 0 Rodrigo Amaral Con el tercero Se veía venir el tercero Por todos lados Porque Bolivia Ya no podía frenar Los primeros